y bueno pues amigos el día de hoy garena free free de nuestra región nos acaba de notificar lo que sería la llegada del evento super ruleta maravilla el cual de hecho nos trae como premio principal lo que serían los pantalones dino ilusión y junto con ello también nos estarían trayendo los zapatos que de hecho esto sería un paquete completo lamentablemente para nuestra región lo estarían implementando por partes como van a poder visualizarlo por ahí junto con ello también nos mencionan que este evento va a estar disponible a partir del día 26 de julio sin embargo cabe mencionar que para la región de sudamérica estaría llegando a las 10 de la noche y para la región de eeuu aún estaría llegando a las 12 de la noche para que tomen en cuenta lo que sería ello y de igual manera también les voy a pasar a mostrar lo que sería el banner 100% oficial para nuestra región el cual de hecho nos muestra super ruleta maravilla y nos dice que nos va a estar trayendo hasta un 90% de descuento lamentablemente en el momento que me encuentro grabando este vídeo no nos han notificado cómo es que estaría funcionando este evento sin embargo en mi opinión personal creo yo que estaría funcionando de la siguiente manera en este momento me encuentro en la región de indonesia en la cual van a poder visualizar que están implementando lo que sería una ruleta de la suerte en la cual nos están implementando lo que sería el mismo premio que va a estar llegando para nuestra región sin embargo a diferencia de nuestra región en esta región si están implementando lo que sería el paquete completo como van a poder visualizar tanto los zapatos como también lo que serían los pantalones al igual de ello mencionarles que para nuestra región por aquí estaría siendo implementado sólo los pantalones y por aquí estaría siendo implementado los zapatos que de hecho en mi opinión personal como ya se los acabo de mencionar creo que estaría funcionando de esta manera el cual de hecho para nuestra región tendría hasta un 90% de descuento esto no ha sido 100% confirmado para nuestra región sin embargo es una opinión personal mía ya que hasta el momento no se ha notificado exactamente de cómo es que estaría funcionando el evento espero que esté funcionando de esta manera para poder obtener lo que serían estos descuentos y de igual manera para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando este evento pues prácticamente tendríamos que darle en gratis rápidamente vamos a cerrar esto vamos a darle clic rápidamente por aquí nos estarían dando un descuento al azar en este caso bueno nos acaba de tocar lo que sería el 70% de descuento como pueden visualizar de esta manera estaría funcionando claro está que para nuestra región nos van a estar trayendo hasta lo que sería un 90% de descuento y de igual manera mencionarles que este 70% de descuento o en nuestro caso si nos toca lo que sería el 90% de descuento estaría siendo aplicado para todos estos objetos en el cual sólo podrías estar comprando un objeto de la bolsa de premios en este caso si tú compras lo que sería este mote que tiene un precio de 45 diamantes automáticamente vas a poder girarle una vez más a lo que sería la ruleta de la suerte la cual te estaría permitiendo poder obtener lo que sería un nuevo descuento y prácticamente de esa manera estaría funcionando y de igual manera por aquí tienen lo que sería el botón actualizar que con esto no les estoy confirmando que vaya a estar llegando de esta manera simplemente les estoy mencionando que podría estar llegando de la misma manera al igual de ello también recordarles que el día de hoy dentro de lo que sería el lightroom nos notificaron lo que serían algunos eventos como lo que sería la ruleta mágica la cual de hecho nos trae como premio principal lo que sería el aspecto amo de la elegancia el cual por cierto estaría disponible a partir del día 28 de julio y junto con ello también nos muestran lo que sería un evento ruleta de la suerte el cual de hecho estaría funcionando de la misma manera como llegó en esta región esta sería la ruleta de la suerte sin embargo en esta ocasión en esta región están trayendo como premio principal lo que sería el paquete de inolución para nuestra región claro está que estaría llegando otro premio de hecho estaría llegando el aspecto ama de la elegancia que van a poder visualizar por aquí el cual por cierto este evento de la ruleta de la suerte va a estar disponible a partir del día 29 de julio y junto con ello también nos traen lo que sería un evento de recarga el cual llevaría por nombre recarga del pingüino el cual de hecho nos trae como premio principal lo que sería la mochila de lana que por cierto muy aparte de lo que sería este skin de mochila que van a poder visualizar por ahí también nos estaría trayendo el limote pingüino presumido que van a poder visualizar por aquí cabe mencionar que este evento de recarga estaría disponible a partir del día 29 de julio y buenos amigos estos serían algunos de los eventos que van a estar llegando en transcurrida la semana para nuestra región y bueno ya por último les voy a pasar a mostrar cómo es que se vería este skin dentro del juego porque pues como pueden visualizar yo ya pude obtenerla de hecho vamos a abrir rápidamente lo que sería el paquete el cual de hecho consta por unos pantalones y unos zapatos vamos a darle en hipar rápidamente por aquí les voy a estar mostrando cómo es que se vería dentro de una partida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.